No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. Estas son una de las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, y continuó diciendo, En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice, o sea, hasta que todo se haya cumplido. Y recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, le dijo al Padre, Padre, todo se ha cumplido, y Él dijo eso antes de entregar su espíritu. En el libro de la Carta a los Hebreos, capítulo 1 y versículo 1, también nos dice que en diversas ocasiones y bajo diferentes formas Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Pero en estos tiempos que son los últimos, Él nos habla por medio de Jesús. Entonces recordemos que nosotros estamos en los últimos tiempos. Por lo tanto, hay que seguir las leyes, pero sobre todo, aquella doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en el Sermón de la Montaña. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.